muy bien muy buenas noches bienvenidos a este su programa la billetera de esta de esta noche hoy ya entrándonos en el mes de septiembre y dándoles el agradecimiento de que nos acompañen por supuesto a este programa que es un esfuerzo para precisamente ayudarle a usted a usted persona, a usted familia a usted empresa a usted que en medio de esta situación de pandemia por la situación del COVID-19 está enfrentando una serie de nuevas realidades en su hogar, en su entorno empresarial en su entorno familiar y requiere pues tomar decisiones y cambiar y virar y innovar, reinventarse como decimos ahora y está muy de moda en esto del COVID-19 agradecerles a todos nuestros invitados de esta noche hoy tenemos un programa sumamente especial y tenemos una invitada que ya está conectada con nosotros y por supuesto esperamos que ustedes nos nos acompañe a esta a este programa iniciamos nuestro programa como siempre dándoles el consejo de la semana el consejo financiero y económico de la semana siempre que tenemos que hacer una decisión financiera una decisión de compra una decisión que nos impacte en nuestro entorno empresarial y familiar tenemos que pensar qué es prioridad en nuestra vida tenemos que pensar qué es lo prioritario y qué puede esperar en medio de esta situación económica que vivimos hoy en día en medio de esta situación financiera que viven las empresas que se han estrechado las ventas que hay que ajustarse a las condiciones de un nuevo entorno que hay que adquirir algunas cosas que antes no adquiríamos en la casa bueno hay que tomar decisiones y la pregunta que nos hacemos es cómo tomarlas y la mejor decisión es aquella que se toma asumiendo la prioridad a la hora de comprar qué es prioritario para usted cuéntenos cuéntenos a través de la plataforma qué es lo prioritario para usted nosotros le damos un consejo priorice sus compras tome su ingreso mucho poco mediano que tenga y haga una definición de prioridades qué es lo más importante que usted hace a la hora de gastar su presupuesto por supuesto en este programa vamos a ayudarle a mejorar esa situación financiera esa situación económica pero siempre le vamos a estar aconsejando que lo principal es que nosotros tengamos una prioridad en nuestra vida sobre nuestro presupuesto gracias por acompañarnos esta noche y tenemos a una invitada súper especial no solamente a una persona que conocemos como una gran emprendedora aquí herediana en voces por media calle sino además un gran ser humano muchísimas gracias por acompañarnos Wendy buenas noches Wendy Chinchilla desde San Joaquín de Flores muchas gracias muy agradecida y aquí estamos para aportar todo lo mejor que se pueda buenas noches Wendy cuéntanos un poco quién es Wendy Chinchilla y por supuesto agradecerles a los que ya están conectados con nosotros en el chat gracias bueno yo soy una mujer mamá esposa este sumamente emprendedora toda la vida pues me he visto trabajando en ponchada como dicen en todo lo que pueda hacer verdad y pues para mí sinceramente no hay límites no hay límites este para lograr pues los sueños los anhelos las cosas que me he propuesto verdad este en la vida en los retos que se me han presentado entonces aquí estamos emprendiendo una vez más con algo diferente verdad por la situación que estamos actualmente viviendo pero este como le digo soy una mujer común y corriente verdad pero con un corazón dispuesto a darlo todo lo mejor de mí en cada una de las cosas que yo hago bueno ya ya vemos que el día de hoy tenemos muchas felicitaciones de parte de varias compañeras amigas de ahí de la zona de San Joaquín de Flores cuéntenos un poquito cómo es usted dónde nace quién es su familia cómo es su entorno familiar y cómo es que de alguna manera usted se convirtió en emprendedora bueno este soy nacida en Quepos en el hospital de Quepos bastante largo pero allá prácticamente que estuve muy poco tiempo y pues ya nos vinimos para San José y ahí empecé a crecer mis papás toda la vida tuvieron floristería entonces creo que de ahí viene todo este tema verdad nací prácticamente que rodeaban puras flores y empecé mi niñez viendo trabajar arduamente a mis papás mi mamá es una mujer llena de bendiciones de talentos grandes y gracias al señor heredé todas esas bendiciones de parte de ella ha sido la que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida y la que gracias a ella hoy puedo un día como hoy tener esa fuerza esa esa calidez de hacer tantas cosas porque en realidad creo que también hay dones que Dios nos da a las personas y esos dones son irrevocables verdad cuando están en uno uno tiene que descubrir verdad dónde está eso y ponerlo en práctica entonces siempre he tenido como mucha habilidad con las manos y ahí he ido creciendo desde muy niña he trabajado desde muy niña he hecho salida de la escuela y seguí trabajando o sea he hecho desde muy pequeña muchas cosas entonces creo que ahí ha sido como la apertura para que no haya límites en mí verdad para que si me pongo una meta me fijo esa meta y trato de lograrla y seguir descubriendo porque creo que es uno importante todos tenemos mucho que dar o sea todos tenemos esas cosas hermosas que tal vez no las hemos descubierto por temores o por porque porque el que dirán o por esto o por lo otro pero ahí están entonces yo las he ido descubriendo las he ido poniendo en práctica y hoy pues han dado frutos y frutos muy importantes verdad frutos que se ven hoy reflejados en mis negocios en los negocios que tengo pues no ha sido fácil pero aquí estamos no la conocemos de verdad como una mujer tremendamente luchadora y emprendedora pero además cuéntenos un poquito qué sucede digamos en medio de la pandemia porque ustedes tenían junto con Guillermo su esposo pues una situación relativamente digamos que tranquila ambos estaban trabajando ambos tenían digamos una dinámica propia emprendedora y de repente todo se viene abajo cuéntenos un poquito de esa historia sí así es pues bueno yo como lo ha comentado usted hago algunas cosas verdad entre ellas pues tengo un salóncito de uñas mi fuerte son los eventos infantiles pues obviamente con todo esto de la pandemia no hay eventos y ya la situación pues venía un poco complicada y lo de la pandemia terminó de explotar todo verdad este mi esposo se dedica al área de turismo específicamente con franceses y españoles entonces la situación fue realmente fuerte fuerte verdad porque llegamos un momento en que los dos sentados conversando dijimos ahora qué va a pasar porque llega un momento en que ya el fondo se va la situación dura por en el país verdad por todo entonces conversando llegamos a un momento en que me dice él me lo dijo yo creo que vacilando pero me dijo amor este ¿por qué no nos ponemos a vender chifrijo? a usted que le queda tan rico el chifrijo verdad porque a mí me ha gustado mucho cocinar y en algún momento pues ya tenía esa página y le había dado algún movimiento porque he considerado que uno como persona como ser humano y a las mujeres pues les hablo mucho en esta parte deben de aprender todo lo que puedan en la vida o sea todo porque usted no sabe en qué momento va a llegar a necesitarlo en qué momento va a llegar a ponerlo en práctica entonces en mi caso pues ya en algunos años atrás yo había hecho cursos de que de tortas frías y demás entonces tenía la página y tenía siempre me gustaba la gente mira vos me puedes hacer este tal comida o me puedes cocinar con tal cosa porque a mí me ha gustado siempre entonces él me lo dijo como vacilando pero yo lo tomé muy en serio entonces yo le dije pues sí di entrémosle o sea yo creo que en momentos de crisis en momentos difíciles usted tiene que sacar todas sus armas todos los argumentos que usted tenga buenos para enfrentar esa situación ¿verdad? y dicho y hecho así lo hicimos ¿verdad? este para contarte mira fue eso fue un jueves un jueves en la noche y el viernes estábamos vendiendo los chiquitos o sea o sea adiós rogando y con el mazo dando inmediatamente ahí hay una clave importante o sea yo no puedo esperar que las cosas me caigan del cielo yo tengo que actuar tengo que buscar tengo que hacer que las cosas sucedan ¿verdad? entonces yo soy ahí buenilla con esos cálculos hicimos como ¿verdad? lo que necesitábamos en cuánto lo podíamos vender nos ayudaron a hacer un anuncio lo publicamos acá en el condominio y empezamos teníamos una meta una meta era vender 50 chifritos en viernes y sábado en la mañana ya no teníamos chifritos ¿qué quiere decir eso? eso tiene eso tiene una buena señal del cielo yo dije esto funciona ¿verdad? entonces ¿qué pasó? bueno tuvimos que decirle a la gente pues mira mira los teléfonos sonaban como si fuera un restaurante la gente la gente nos buscaba y no teníamos ya ni que vender para mí fue algo muy hermoso porque siempre que he intentado algo he tenido ese resultado entonces para mí eso no tiene precio ¿por qué? porque el esfuerzo el amor y la dedicación con el que usted haga las cosas más allá de que hay una necesidad más allá de que necesitamos generar es algo que se hace no solo por negocio sino porque a uno le gusta ¿verdad? es un problema claro puede pero el negocio siguió más allá de los chifrijos ¿cierto? correcto eso fue la primera semana la segunda semana metimos chifrijos y vigorón y así sucesivamente todas las semanas y ya tenemos más de tres meses y tenemos un menú grande dulces santos y más se ha convertido en algo muy especial en tiempos de pandemia porque fue este reconstruir un montón de situaciones mi esposo en algún momento me lo expresó me dice me siento frustrado me siento que no sé qué voy a hacer porque me siento como atado de brazos que lo que yo siempre he hecho eso es lo que se hace y qué más voy a hacer entonces yo le dije juntos vamos a salir adelante y ahora somos el uno para el otro en el negocio ¿cierto? correcto él es o sea es un pilar sumamente importante para mi vida este yo para él o sea somos un gran equipo 50-50 o sea ambos hacemos absolutamente todo pues yo soy la de la parte de la cocina de la mano pero él está en todo para mí ¿verdad? y yo para todo para él entonces eso es lo bonito ¿verdad? que juntos creamos un equipo y le hemos dado una forma y lo bonito de todo digamos aparte de que no nos quedamos ni llorando ni esperando que las cosas nos cayeran del cielo ni mucho menos ha sido el respaldo que hemos tenido o sea la respuesta de la gente la actitud de la gente eso para mí no tiene precio o sea eso a mí llena mi corazón y mi todo ¿verdad? este ver a mi esposo sentirse útil sentirse ocupado una mente desocupada dicen que es taller del enemigo ¿por qué? porque ahí está ¿verdad? entonces el verlo a él sentirse útil el verlo a él este me decía amor yo no sabía que esto era así pedidos que comandas que esto que lo otro y es lindo porque digamos yo en esa parte sí he tenido un poco más de experiencia pero yo no sé yo siempre he tenido eso de que me gusta eso que me agarren como dicen aquí y hacer y esa presión de saber que usted está haciendo más allá eso ahora Wendy cuéntenos porque seguramente muchos querrán probar tu chifrijo y el menú que ya es enorme de tu cocina cuéntenos dónde pueden ubicarlo en el Facebook o a través de qué WhatsApp ok tenemos página en Facebook e Instagram ambos salen como dulces antojos y más ahí nos pueden encontrar en redes sociales y además pueden bueno obviamente trabajamos en la casa y solamente hacemos express porque no tenemos un lugar físico ¿verdad? pero ahí en las redes sociales pueden ingresar ver siempre todas las opciones nuevas que tenemos porque siempre estamos innovando aparte de los platillos que ya tenemos normalmente ¿verdad? pueden contactarnos en el 70 17 03 35 70 17 03 35 o 88 18 12 75 88 18 12 75 ahí está el teléfono y este es un WhatsApp ¿cierto? si los dos ambos pueden contactarnos por WhatsApp por llamada como gusten ahora por supuesto que el negocio de comida es un negocio digamos que ha sido muy necesario para las personas yo mismo lo he probado en mi casa con mi esposa con mis hijos somos clientes frecuentes de ustedes pero hay algo más que el negocio de lo que queríamos hablar en esta noche y es de emprendimiento con desprendimiento es decir queremos hablar de una situación muy particular de este emprendimiento de Wendy Chinchilla y de su esposo y es que no solamente hay un emprendimiento de parte de ellos para vender algo nuevo en el mercado alguna necesidad que para las familias para las personas que están en este momento en las casas era algo muy importante el tener la alternativa de comida sabrosa de comida casera sino también el desprendimiento y de eso quiero que les hable a nuestros virnautas de la billetera esta noche porque es un proyecto que además va más allá de simplemente regalar algo de lo que generamos en un emprendimiento ¿cierto? así es sí señor pues nosotros trabajamos viernes sábado y domingo únicamente por el momento ¿verdad? más allá después iremos creciendo pero por el momento estamos los fines de semana nos pusimos nos pusimos como meta hacer algo importante y llegar y marcar el corazón de la gente no solo en tiempos de pandemia hay necesidad no solo en tiempos de crisis hay personas que necesitan de nosotros siempre lo hay siempre usted va a encontrar a alguien que necesite un abrazo una palabra de aliento y algo más allá nosotros decidimos porque ya yo he tenido la experiencia anteriormente de ir a repartir a los habitantes de la calle albergues a personas que necesitan muchas cosas porque no es solamente cosas materiales ¿verdad? hay algo más allá entonces nosotros decidimos en agradecimiento a Dios por todo lo bueno que nos ha dado por todas las bendiciones por cada cliente que nos busca por cada llamada por cada compra ir y retribuir eso que Dios nos da que es una gran bendición a personas que hoy por hoy están necesitando un plato de comida y una palabra de aliento evidentemente por la situación yo no puedo dar abrazos no puedo dar un beso y sin embargo me ha tocado pero decidimos todos los fines de semana los sábados ir y buscar una familia y llevarles su cena por lo general es la cena y Dios pone en el corazón ciertas cosas y yo este no sé vivo tan agradecida porque a esto se nos han unido personas ha sido algo tan maravilloso ver que una clienta nos llame y nos diga hoy quiero donar cuatro comidas ustedes sabrán a quién se los dan y este donar cuatro comidas ok entonces yo le digo Dios ayúdame a llegar a esas personas que realmente estén necesitando porque es las experiencias son hermosas o sea ver la reacción de la gente que en un tiempo como este pide a gritos o sea pide a gritos algo lindo o sea algo algo especial que llegue al corazón y esto y esto ha marcado no solamente el corazón de mi esposo y mío sino otras personas que se han agregado a esto tan maravilloso y hemos ya somos cuatro en total que nos hemos unido y nos han llamado y entonces más bien ahora necesitamos buscar más y más y más entonces yo quiero también en esta parte incentivar a todo aquel que quiera marcar el corazón de alguien que hemos hecho bueno yo llamo a esas personas por medio de una muchacha que trabaja aquí en San Joaquín de Flores en la iglesia entonces ella me pasa los contactos son casos extremos de familias que están en una necesidad muy grande por muchas cosas verdad y este yo en algún momento como que les llevamos la comida y ya pero yo dije no hay que hacer algo más entonces un día decidí llamar pedir teléfonos y todo y llamar y decirle bueno yo soy Wendy Chinchilla tengo un negocio con mi esposo así 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 y hoy usted la elegida o el elegido por Dios para bendecir entonces hoy le vamos a llevar su cena ¿cuántos son? cinco seis cuatro tres para mí o para todos ¿qué quiere comer? el menú es este elija usted y ponga a sus hijos a elegir y a su esposo a elegir o a su abuelita o a fulano o a su tano hoy la cena es para ustedes porque quiero decirles que Dios hoy pensó en ustedes que lejos de la circunstancia que lejos de la pandemia eres especial y hemos decidido en las bolsas en los empaques poner mensajes poner eso eso lindo ¿verdad? y ha sido o sea déjeme decirle que algo maravilloso eso no tiene precio lo hacemos no para figurar porque no lo hacemos por eso lo hacemos en agradecimiento a lo mucho que Dios nos ha dado porque antes de la pandemia y antes de vender lo que vendemos lo hemos aplicado y ahora cuanto más que en medio de la pandemia hemos crecido hemos visto el respaldo de nuestros clientes de la gente de Dios como pone en el corazón ¿qué más puede hacer uno como ser humano? eso es algo mínimo esa digamos característica del emprendimiento de Wendy Chinchilla y de su esposo es no esperar a tener la mejor condición para donar para entregar parte de lo que han ganado a través del emprendimiento sino a través del mismo emprendimiento están ayudando a las familias no simplemente entregándole una alimentación ese día sino entregándole el cariño Wendy nos ha enviado las bolsitas que reparte como un mensaje además lindo precioso para niños que están en este momento en una situación especial y además tenemos una gran sorpresa el día de hoy porque viene el día del niño ¿cierto Wendy? así es normalmente mis años anteriores han sido de mucho trabajo en escuelas con niños inflables y demás que yo también tengo en mi otro negocio pero este año evidentemente no se va a poder ¿verdad? pero este Dios puso algo en nuestro corazón yo tengo personajes animados de Disney los cuales cuando los niños los ven simple y sencillamente es una locura ¿verdad? porque ellos creen que realmente Mickey vino de Disney y que se bajó del avión hace unos minutos para venir a verlo entonces hablando con mi esposo tenemos unas cajitas que sacamos de galletas y demás y nos hicieron unas donaciones clientes de estos mismos que nos pidieron mira escogí dos niños o tal niños y tras de todo nosotros metimos la semana pasada unas pizzas personales ¿ok? entonces yo le dije a mi esposo el día del niño vamos a repartir pizza a los niños entonces ya apareció otra persona que nos dijo yo dono cinco pizzas yo dono tantas pizzas entonces yo dije yo no puedo ir a la pizza a un niño en su día solamente la pizza entonces yo este pues este es mi negocio fui payasita muchos años este hago globoflex entonces dije voy a comprar globos voy a hacer figuras me voy a poner un personaje y voy a ir a los niños a repartir esa pizza la que nosotros vamos a dar la que la gente ya se nos ha acercado y nos ha donado y los que puedan sumarse a esta causa estamos o sea deseosos de repartir felicidad de repartir eso que que es una vivencia única ¿verdad? y ahora más porque hay mucha necesidad ¿verdad? o sea que vamos a tener el día del niño una actividad especial en el negocio de Wendy Chinchilla con repartirle pizzas pero también repartirle esa ilusión que los personajes de Disney generan en los niños y por ahí que tenías a a a los personajes especiales si me da un momentito los pasamos para que ustedes que están viéndonos ahí en casita puedan ver lo hermoso y usted se puede inyectar de esto tan precioso y poder decir mira yo quiero ser uno de esos yo quiero ser quiero adoptar un niño mira la pizza perdone por tal vez por dar un peso pero cuesta 1200 colones la pizza o sea ese ese monto no va o sea no es nada para llevar esa sonrisa esa ilusión los personajes no tienen ningún costo o sea eso nosotros lo vamos a poner nosotros vamos a ir vamos a hacer los globitos o sea es algo que a mi ya me llena el corazón vamos a pasarlos entonces va a venir Mickey va a venir Minnie va a venir la doctora juguetes y la tortuga ninja me voy a hacer un poquitito para acá y vamos a correr un poquitito esto y ustedes lo van a ver porque son divinos son hermosos van apareciendo los personajes de Disney acá vean esta es la doctora juguetes ves hermosa ahora viene Mickey vamos a ver vengan por acá Mickey ahí los pueden ver bien si si ahí se está moviendo muy bien ok perfecto pasen por allá ok vamos a traer a Minnie ahora wow super linda ves ya es toda coqueta ella va a ir a repartir pizzas también y ahora tenemos a la tortuga ninja que es super fuerte ves eso para los niños ajá entonces ellos son los que nos van a acompañar este el ahora cuéntame un poquito cómo lo vamos a cómo lo vamos a estructurar este programa es decir si alguien que nos esté viendo el día de hoy quiere por ejemplo integrarse y decir yo me apunto ustedes tienen simple móvil ustedes pueden decir adopte un niño y nosotros nos encargamos de llevarles su pizza con los personajes de Disney correcto ok la idea la idea principal es el contacto que tenemos de la iglesia que ya es la que nos pasa la lista de las familias entonces tenemos dos opciones de la iglesia católica la iglesia evangélica católica de San Joaquín de Flores ok de la iglesia católica de San Joaquín de Flores además toda una tradición la iglesia de San Joaquín de Flores en este tema esto es una persona que sirve ahí y ella este pues tiene muchos casos y ella reparte alimentos a familias con necesidades entonces fue nuestro contacto principal para este que ella nos pase realmente casos que que sean de gran necesidad verdad no no obviamente no no es que menospreciamos pero hay casos extremos y a esos casos son los que queremos llegar y a los que hemos llegado entonces que cuál es el el asunto ok tenemos la pizza y tenemos un kit de galletas para que los chicos decoren si usted quiere saber ya montos y algo más específico nos puede contactar tanto al 7017 0335 espérate espérate 7017 03 35 o 8818 1275 ok y ahí nos vamos a dar todos los detallitos la idea es este pues en base a esta lista ir a donde los niños repartirle la pizza si usted desea donar las pizzas que quieran nosotros vamos a tomar fotos videos y demás estaremos dándole la información a las personas que hicieron su donación y nosotros vamos a llevar a los personajes la idea es que las mismas personas que conseguimos puedan ayudarnos para que abarquemos más ¿verdad? y por supuesto desde la billetera les anticipamos que esperamos que se llene ese carrito de repartir de repartir y repartir galletas a los niños en esta en esta actividad digamos tan especial del día del niño pero en general el emprendimiento en época de pandemia es bueno pero es más cuando se suma al desprendimiento es decir todos deberíamos de tener también en nuestra billetera un espacio para el desprendimiento para apoyar a las personas a las familias a los niños a los grupos organizados que están requiriendo también ayuda en esta pandemia así es porque uno no solamente tiene que dar de lo que le sobra al bebé es todo lo contrario uno da de lo que tiene mucho poco o sea tiene que dar ese es el tema es dar es es desprenderse es llegar al corazón porque esto deja una huella esto deja una marca muy importante en la gente y más en un tiempo tan importante como el que estamos viviendo porque ahí la gente está muy susceptible está muy muy sensible y al menos hemos tenido experiencias verdad el fin de semana llegamos donde una mamá joven con pareja de gemelos otra chiquita y ella estaba tan impactada porque la niña le decía o sea mami esto es cierto mami esto es cierto nos van a traer comida porque como ella dice como le explico yo a mis bebés de tres años que no puedo comprarles unas papitas que no puedo comprarles algo de comer que ellos deben y eso cala eso eso deja una marca verdad y llegar a eso yo pienso que que todo lo demás es secundario verdad si en muchas ocasiones no es solamente el monto de lo que se entrega sino la forma en cómo se recepciona personas que están viviendo en este momento tal vez en una situación muy estrecha o con alguna incapacidad personas que tal vez dicen se olvidaron de mí sin embargo el emprendimiento de Wendy Chinchilla ha logrado capturar no solamente a más clientes sino que al mismo tiempo ha logrado capturar a esos corazones a esas personas a través de el mecanismo de desprenderse de algo porque si bien es cierto nuestra billetera se llena con dinero nuestro corazón se llena también con abrazos y con sonrisas y me imagino que ustedes han estado recibiendo muchísimas bendiciones de todo este proceso de intercambio digamos con las familias y con las personas que reciben estos donativos les reitero no es un donativo en monetario es un donativo en especie correcto así es ha sido como le digo tenemos experiencias de experiencias siempre va a haber a quien ayudar siempre va a haber un corazón que impactar más allá del monto porque yo en algún momento dije yo no vamos a ser egoístas a esas personas hay que llamarles y decirles que quieren escojan de nuestro menú lo que quieran no importa el precio aunque nuestra persona que haya donado estos alimentos nos haya dicho tres comidas cuatro comidas esa persona no pone un monto eso eso a mí me impacta o sea me impacta porque yo digo como como de tanto que tenemos salud alimento no ha faltado bendiciones súper extraordinarias poderse levantar cada mañana y ver las misericordias de Dios el dar un plato dos tres cuatro platos de comida no nos quita nada o sea es más lo bueno que trae todo esto verdad que lo que podamos dar porque en realidad es yo sé que es un gesto de desprenderse pero eso llena tanto el alma o sea ver las reacciones de la gente el impacto de la persona o sea como usted sin conocerme me llama y me dice que quiere comer como usted sin conocerme me llama y me dice este esto se lo mandó alguien y la mira Wendy nos han estado escribiendo una gran cantidad de amigos del programa una gran cantidad de amigos tuyos y la verdad es que yo estoy muy satisfecho con haberte invitado esta noche porque definitivamente hemos capturado el sentimiento de todas estas personas que nos están viendo a través de la plataforma de voces por media calle y uno de los objetivos de voces por media calle era precisamente darle al costarricense y a las personas que nos ven inclusive más allá de las fronteras porque este programa hemos recibido comentarios de personas que nos ven en España en Argentina en Uruguay en una serie de partes del planeta y esta pandemia en donde todos estamos de alguna manera siendo afectados ya sea en nuestra situación económica tal vez en nuestra situación social digamos hay que ocuparse hay que ocuparse ¿no es cierto? así es una mente ocupada produce muchísimas cosas como yo decía anteriormente no es solamente el producir y el que el decir bueno ok hice tanto y con esto voy a suplir las necesidades de mi casa en alimentos en residuos en esto en lo otro es que es sentirme yo útil es sentirme yo bien es saber que yo como persona tengo tanto que dar tanto que ofrecer tanto que puedo actuar en momentos difíciles y en momentos normales porque no tenemos que esperar a que la crisis llegue no tengo no tengo que esperar a que me caiga el mundo encima porque ya no puedo más no tengo que actuar tengo que hacer tengo que descubrir que hay en mí para producir ¿verdad? este porque eso me hace sentirme bien a mí como mujer como ser humano como les comentaba con mi esposo verlo súper ocupado decir mi amor ahora no tenemos tiempo para un montón de cosas porque hay esto porque hay que hacer números eso es hermoso ¿por qué? porque él se siente útil porque tal vez en algún momento la frustración llega a su mente a su corazón o los temores las inseguridades que yo creo que todos en algún momento las hemos sentido porque nadie está exento a eso pero hay que vencer si a mí viene el temor y me dice mira esta semana fue muy baja y vendiste tanto la hace tres semanas ¿qué tengo que hacer yo? seguir innovar inventar que es lo que hemos hecho al día de hoy yo en mis tiempos íntimos con Dios yo le pido sabiduría a Dios yo digo Señor inúndame de sabiduría dime qué hago dime qué puedo hacer nuevo aquí se me vienen las ideas se me vienen yo le digo amor hagamos esto inventemos esto y tal cosa y hacer todo con excelencia con amor con mucha excelencia eso va a dejar una huella importante en todo lo que uno haga la excelencia y el amor yo en todo lo que he emprendido en todo amo todo lo que hago la parte de los eventos infantiles me he pegado mis buenas trabajadas he sudado la gota gorda y me he topado con muchas cosas pero amo lo que hago entonces en todo lo que usted que me está viendo hace o haga hágalo con mucho amor o sea no no tenemos que esperar a que la crisis toque nuestra puerta a mí me preguntan mira a veces me llaman para preguntarme cosas que yo digo ¿cómo me llaman para preguntarme tal cosa? pero es que usted conoce todo donde venden todo usted sabe ¿por qué? porque a mí me gusta estar ocupada su mente si usted la mantiene ocupada si usted cree en usted se ama a usted lucha por sus sueños independientemente que le genere dinero o no eso trae bienestar al corazón de la persona eso trae eso lo hace usted exerce como un ser humano entonces lejos del dinero lejos lo que usted pueda producir o pueda generar en un negocio o equis situación hágalo primero porque usted es merecedor de sentirse bien usted es merecedor de decir yo pude hacer tal cosa y me salió bien y si no le sale bien pues tampoco es un problema ni es un error ni va a pasar nada porque usted se equivocó todos tenemos derecho a equivocarnos todos tenemos derecho a que tal vez hoy las cosas no nos salieron muy bien pero que hay que seguir hay que ponerle la mejor cara y el pecho a las balas y continuar ¿verdad? Cuéntenos Wendy un poquito también de cómo encontraste la persona la persona que les lleva los la comida digamos a los hogares cuando la piden porque me contaste un poquito el otro día cuando estábamos hablando de hacer el programa de que hay una persona que se acercó a ustedes o que conocías y que de alguna manera les ayudó con este tema de la movilidad de la comida porque pues obviamente este no es un emprendimiento para poner un Uber Eats o para poner una plataforma de estas tecnológicas tan caras que cobran mucha comisión y muy caro el servicio de transporte de alimentos ok como yo siempre he dicho yo la pulseo por todos lados entonces como empezamos con esto bueno de hecho el primer fin de semana yo corríamos como locos buscando la forma de ir a entregar los benditos chifrijos verdad entonces llegó un momento en que había tanta demanda acá que yo no puedo descuidar la cocina y agarrar el carro y irme a repartir verdad mucho menos si es en San José ir hasta San José y devolverme genera mucho tiempo verdad entonces como yo no quiero sacar provecho de un transporte porque ese no es mi intención para mí era muy frustrante porque yo decía ¿quién va a ir a San José? por el mundo que yo voy eso es muy complicado verdad porque uno entiende que es trabajo y demás entonces un día viviendo las redes sociales mi sobrino publicó un anuncio de un amigo que de hecho él es un muchacho muy ejemplar profesional y demás y pues creo que también por los asuntos de la pandemia y la crisis él se tiró a hacer mandados se tiró con su carro y puso un rótulo donde decía le hago los mandados que usted necesite farmacia supermercado entonces yo dije si esta persona está haciendo eso quiere decir que quiere trabajar ahí es donde usted nota la diferencia entonces pedí el contacto lo llamé y me impactó mucho la actitud que él pudo porque yo le expliqué al igual que yo cobro muy barato o sea de aquí hasta San José 1500 colones 2000 si es más lejos o sea eso en realidad es muy poco para una persona que sea su ingreso o su trabajo verdad y él me dijo usted necesita vender y yo necesito trabajar sobre lo que usted sea que es lo justo porque no no se va a ir lo comido por lo servido como dice el dicho y eso me impactó de hecho él ya nos ha ayudado en algunas ocasiones yo no hago rutas muy constantes a San José porque es complicado el tema de coordinar todos los los express de un solo que salgan hacia allá porque no todo el mundo quiere comer a la misma hora y demás pero esto me impactó mucho él se llama Josué es un muchacho muy especial o sea él recto una buena presentación de hecho después les puedo pasar el contacto por si usted también necesita cualquier tipo de mandado cualquier cosa él lo hace y y pues ¿qué es lo que Josué hace todo tipo de mandado este es como le digo es un muchacho muy muy buena presentación bueno yo estoy fascinada en realidad lástima que no puedo constantemente hacer rutas a San José porque como le digo el tema es complicado de de yo no lo voy a mandar a él con dos express o sea tengo que mandar por lo menos unos ocho diez express ¿verdad? entonces yo no lo hago muy constantemente pero Josué hace todo tipo de transportes él lleva lo trae y demás ¿verdad? entonces ¿qué me gustó de esto? que vamos a lo mismo o sea no es solamente el sacar el provecho de lo que yo hago es que nos ayudemos todos en tiempos difíciles en tiempos de pandemia aquí se mide mucho ¿verdad? ¿quién es quién? ¿cuál es su corazón? ¿cuál es mi corazón? ¿qué es lo que usted necesita? ¿qué es lo que yo necesito? ¿qué necesitamos ambos? ¿para qué? para hacer ese complemento para ayudarnos para ver que no no todo hay que sacarle provecho como una intención más ¿verdad? si no es eso de que él me impactó eso o sea usted necesita vender y yo necesito trabajar ahora usted usted es una muy buena compradora ¿cierto? porque a lo largo de la entrevista que conversamos el otro día preparando esta entrevista del día de hoy usted me decía que usted conoce todos los lugares donde venden digamos alimentos pregunta pide rebaja busca la mejor calidad cuéntenos un poco digamos porque un emprendimiento de alimentos de alimentación requiere una proveeduría de alimentos frescos de vegetales de legumbres distintos productos ahora también ustedes venden helados es decir hay una serie de productos que usted tiene que comprar ¿cómo hace usted para hacer un poquito más fina su billetera para poder ahorrar aquí en el costo de comprar y poder vender más barato? bueno en eso siempre he tenido bastante experiencia porque como le digo en esto estoy desde hace mucho tiempo ¿verdad? pero bueno tengo amigos que tienen una fábrica entonces a ellos les compro algunas cosas yo soy de buscar y rebuscar por todo lado al día de hoy productos que conseguíamos en ciertos lugares que tenían un precio un poco más elevado buscando y buscando y buscando las redes sociales son un arma súper importante para eso hemos llegado a bajar un poco más los costos y pues eso obviamente para el negocio es sumamente importante ¿verdad? hemos decidido en los empaques y en todo lo que entregamos bueno usted que ha sido nuestro cliente ha visto que nos esmeramos para que no solamente el sabor y la calidad del producto sea algo especial sino también que cuando usted reciba esa compra que usted diga wow aquí hay amor puesto en esto ¿verdad? de hecho en algún momento alguna una de las vecinas de nosotros acá nos llamó y nos dijo ustedes han tenido restaurante o sea ustedes tienen que dicen eso porque se ve en el producto que hay experiencia pues no no hemos tenido restaurante pero es esa marca diferente yo creo que todo lo que uno haga en la vida tiene que ponerle un sello una marca diferente algo especial de uno porque uno no puede andar copiando y yo no puedo ser leal y venir y decir mira que ella le está yendo bien con eso entonces yo voy a hacer lo mismo porque a ella le va bien yo tengo que hacer yo poner mi marca poner mi sello personal y que todo sea hermoso o sea buscar la mejor opción la empezamos comprando ciertos empaques obviamente en un lugar mucho más caro y empecé a buscar y hemos bajado y hemos bajado y ahí estamos ¿verdad? yo en eso soy como muy así ¿verdad? entonces gracias a Dios yo creo que también Dios le pone a uno a las personas indicadas en el camino y va abriendo puertas y va poniendo pues esas opciones que se nos han permitido conocer y un día como hoy nos permiten bajar ciertos costos ¿verdad? y ahora que ya tienen esta experiencia con el negocio en medio de una pandemia como esta que estamos ¿qué expectativas tiene el negocio de futuro? ¿cuáles son las sorpresas además de seguramente seguir creciendo en el menú que además aprovecho para que hablemos un poquito del menú en los últimos días han agregado un par de cosas fantásticas ¿no? sí, correcto pues bueno hemos decidido cada 15 días poner algo diferente por ejemplo el famoso picadillo de papa que es algo que les ha gustado mucho a nuestros clientes entonces cada 15 días lo ponemos como para no abrotar mucho ¿verdad? con una misma opción luego hemos metido pejiballes para el cafecito los helados que ha sido también una algo súper delicioso ¿verdad? porque son helados muy diferentes estas semanas pasadas metimos pizza personal que también fue un éxito en realidad todo lo que hemos metido diferente nuestra hamburguesa que es una hamburguesa artesanal es algo extremadamente delicioso tengo entendido que también tienen choripán en estos días choripán metimos choripán en el menú ese sí está fijo nuestros productos son productos de mucha calidad lo que es el pan es un pan artesanal de masa madre sin preservantes es un pan sumamente delicioso lo puede comer cualquier tipo de persona sin ningún temor de nada porque el pan es realmente artesanal más todos los productos que le hemos agregado ¿verdad? aparte del choripán este bueno la pizza que también eso fue súper bueno ahí vamos innovando metiéndose todo un poquito muy bien y bueno en relación con este tema del emprendimiento eso no nace de la noche a la mañana ya usted era una mujer emprendedora antes de la pandemia lo que ha habido es una reinvención y cómo es que la tecnología el whatsapp el facebook se ha integrado al negocio de ustedes es fundamental ¿no? eso es fundamental ahora todo se rige por las redes sociales ¿qué hacemos? pues le decimos a nuestros clientes si usted quedó satisfecho ayúdenos con un comentario con una publicación haga tome fotos y hemos tenido esa respuesta de la gente el que si usted ve algo y lo comparte y lo comparte y lo comparte ahí van cientos de personas ¿verdad? hemos tratado de darle más más auge a las páginas el whatsapp ni que se diga ¿verdad? a todos nuestros clientes todos los fines de semana los cargamos ¿verdad? del menú las fotos fotos reales de lo que nosotros hacemos platos reales cantidades que por el precio que usted paga en otro lugar pues realmente es algo bastante generoso o sea no no escatimamos en eso en la calidad y en la cantidad ¿verdad? el sabor pues de ahí ¿qué le diré? ¿verdad? soy yo la que cocino pero no le puedo le puedo decir que efectivamente y recomendarle por supuesto a nuestra audiencia a nuestros virnautas virnautas son las personas que solamente miran internet en este caso un medio de comunicación como Voces por Media Calle que es un medio de comunicación que nació en medio de la pandemia un emprendimiento también de nuestra amiga Gilda González y algunos compañeros que de verdad me parece que ha rompido con todo este esquema ha roto el esquema tradicional de digamos de tener un medio de comunicación vía televisión o vía radio este mecanismo digamos de la internet es una completa diferencia digamos en relación con llegarle a nuevos a nuevas personas en Costa Rica o fuera de Costa Rica pero lo hemos querido hacer con mucha mucho entusiasmo y conocer a nuestros emprendedores conocer a las personas que están haciendo cosas diferentes y hoy para los que se han incorporado tarde a este programa tenemos a a Wendy una emprendedora herediana herediana por adopción porque nos contó que nació en otra provincia lo que pasa es que ya ahora la tenemos digamos capturada ahí en San Joaquín de Flores y no la vamos a dejar ir porque efectivamente nos ayuda muchísimo con las familias cuéntenos de dónde vienen sus clientes Wendy de dónde le llaman y a qué lugares de ustedes van a servir ok bueno ahorita descubrimos todo lo que es herediana pues como le digo nosotros iniciamos con el grupo el chat del condominio familia que es sumamente importante y nos hemos o sea todos los fines de semana empezamos a publicar en las páginas de herediana San Joaquín en nuestro amado pueblo y demás y mira nos llama gente que no conocemos o sea gente que de boca en boca se ha ido y hoy nos llamó Julana y entonces mira quiero saber cómo supo de nosotros entonces ahí nos damos cuenta ahora más o menos pero en general todo era herediana y la parte de San José lo que es desamparado San Sebastián Paso Ancho todo eso igual porque porque un familiar mío le dijo al otro y porque el otro compartió nuestra publicidad y al final pues abarcamos bastante como mencioné anteriormente la parte de San José se hacen rutas cada cierto tiempo entonces yo mando mensajitos y trato una semana antes de decir mira el fin de semana tal vamos a tener ruta en San José yo ofrezco esto y ahí estoy dándole seguimiento para darle forma a una ruta pero básicamente lo que es heredia en general cubrimos y donde nos llame y si podemos y tenemos la opción lo entregamos pues muchísimas gracias de verdad Wendy por haber estado con nosotros esta tarde noche o esta noche y habernos contado de este rendimiento yo quisiera que repitieras un poquito si las personas que nos han visto que han visto este programa quisieran colaborar con la iniciativa de desprendimiento que significa que pueden ustedes no solamente pedir una comida para llevar a su casa sino que le pueden dar a alguien que necesita a un niño o a una persona adulta mayor o a una persona en necesidad por la situación de pandemia la alimentación de ese día la noche las cenas de ese día o en el caso del día del niño le pueden dar a un niño la alegría de recibir una pizza o una chaqueta y además de recibir a los personajes de Disney que ya los vieron ustedes que están hermosos así que ¿cómo hacen para comunicarse con usted si quieren participar de esta parte que le hemos llamado desprendimiento para asociarlo a la palabra de emprendimiento? Así es es muy sencillo solamente usted nos envía un mensaje por WhatsApp o si desea llamarnos con gusto le vamos a atender al 7017-0335 o al 8818-1275 ahí le podemos dar toda la información de precios usted nos puede decir quiero donar 1, 2, 3, 4 pizzas y nosotros vamos a buscar a esos niños o vamos a buscar a las familias si no necesariamente es el día del niño y nosotros tomaremos fotos por lo general lo hacemos no todo todo se publica por este por respeto ¿verdad? a las familias o a las personas yo en algún momento les digo si me permiten o lo que hago es que le tomo la fotito no se va a publicar pero se lo envío a la persona que donó esa comida investigo cuál es la historia de ese hogar cuál es la historia de esa familia eso me gusta mucho conocerlo para saber a quién estoy yendo yo a entregar eso ¿verdad? porque es importante también conocer y pues hago como una reseña ahí si usted fue el que hoy me donó para tal familia entonces yo encontré esa familia desempleados una mamá soltera tantos niños esta fue la reacción si me enviaron audios envío los audios fotos para que la persona vea que esto no es o sea obviamente nosotros tenemos un beneficio y la bendición que es que usted nos escoja para dar esa comida va a generar bendición a nosotros porque usted nos está adquiriendo un producto que nosotros vendemos pero creo que esto es como algo a la redonda ahora nosotros somos bendecidos en nuestro negocio pero también usted se enriquece en dar ¿verdad? en desprenderse como lo decíamos anteriormente y aparte de eso bendecimos un hogar una familia con necesidad y impactamos corazones porque eso es más allá es impactar un corazón es impactar vidas es llegar al corazón de una familia que quizás ese día era su única comida o quizás una señora me dijo que es chifrigo es que yo nunca he comido eso o sea cosas así ¿verdad? impactantes o que usted le da todo un menú grande y cosas súper deliciosas y me piden un súper taco y yo pero ¿cómo un súper taco? pero no quiere tal cosa porque vea no me dice una siempre he querido probar un burro lo que para usted y para mí es muy sencillo es común para otra persona no lo es muchas veces es así muchísimas gracias Wendy por acompañarnos esta noche en el programa La Billetera y los invitamos de hoy en ocho a un programa más de La Billetera donde esperamos poder hablar de temas como el tema del transporte donde queremos también invitarle a ahorrar y ajustar sobre todo en tiempos de pandemia para que su billetera esté lo más llena posible o por lo menos para que no se haga tan rápido se vaya vaciando la billetera y les recordamos que a todos aquellos que nos envíen su plan de gastos en este mes estaremos rifando una billetera de hombre y una cartera de mujer regalándoles en el programa La Billetera para precisamente motivarlos a que hagan una lista de gastos y después un presupuesto con nosotros muy buenas noches muchísimas gracias Wendy saludos a Guillermo y a la familia y pues gracias por estar en el programa muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias